Frente a los acontecimientos más importantes que ha vivido el país y esta cuarta transformación insurgente hoy, en los eventos más representativos, créame que el presidente López Obrador hará ajustes y evaluará el trabajo de sus hombres más cercanos. Se requiere una limpia, se requiere que esa evaluación sea medida con exactitud, porque frente a la confianza y a esa llegada al poder con un músculo fortalecido y con más de 80 millones de mexicanos que confían y que creen en el cambio y que aman y quieren y confían en su presidente, habrá que hacer ajustes importantes para que esto tenga, créame, el mejor resultado que los mexicanos esperamos. Mire que sabemos que tendrá que haber en los próximos meses, sobre todo en este tiempo de fiestas decembrinas y frente a muchos acontecimientos que han impactado la vida cotidiana de la sociedad mexicana y frente a los ojos del poderoso del norte y del flagelo que siempre ha vivido lamentablemente en los mexicanos de la inseguridad de los homicidios, de las desapariciones forzadas, de los feminicidios y todo lo que va involucrado en la delincuencia, esa diaria, pero además esa delincuencia organizada que vaya que ha sacudido en los últimos días al país. Sabemos que el presidente López Obrador está haciendo análisis, está tomando en cuenta primero lo más importante, inseguridad, economía, de crecimiento y la relación binacional, la relación con el país vecino de los Estados Unidos de Norteamérica. Los mexicanos estamos frente a incertidumbres, pero también reconocemos decisiones importantes de este cambio de gobierno, de esta diferente forma de gobernar y hoy por fortuna un gobierno que veíamos con cierta debilidad ha demostrado el músculo y la energía. Hoy debemos de esperar cambios importantes. El gobierno de la 4T, que está conformado por por diversos personajes de diversas corrientes partidistas y quienes respondieron y siguen respondiendo muchos de ellos a los intereses de los que por fortuna al parecer ya no están. Pero el presidente también debe de voltear a ver que 40 años de lucha y 40 años de construir una transformación a la que él voltea a ver como la solución para el país en un gobierno austero, en un proyecto para erradicar y acabar y enterrar la corrupción en el país que le ha permitido con autoridad moral tener los logros por encima de quien lo niegue. Logros sociales que están construyendo proyectos y están llevando al presidente de México a la confianza a la confianza a tratar de ver cambios pero sobre todo a voltear a ver un gobierno que aunque parezca absolutista que aunque parezca en la necedad de tomar decisiones a veces sin consultar a la mayoría está llevando decisiones importantes. Hoy debemos entender tres mecanismos fundamentales. El presidente López Obrador en el cambio y ajustes en su administración tendrá que garantizar que todos aquellos que estuvieron en la lucha del cambio quienes están relegados hasta el día de hoy en posiciones inferiores y sin la fortaleza de aconsejar, de decidir y darle al país un rumbo diferente tendrán que ser incorporados. Ajustar los sistemas de seguridad, ajustar los sistemas de los programas sociales, ajustar todo aquello que se le brinda a las economías y a los capitales que vienen del exterior para darles certidumbre a los inversionistas en el país. Pero sobre todo algo muy importante, reconfortar, reconstruir y revivir un partido, sobre todo el partido que lo llevó al poder, porque es el referente de donde se concentran las ideas políticas y la lucha que ha llevado a esta 4T a posicionarse en la confianza en la confianza de todos y cada uno de los mexicanos. Evitar que siga habiendo la fracción, el sectorismo y las descalificaciones a los que de manera incorrecta se les califica de una manera y se les nombra de otra. Todos mexicanos al final, señor presidente, todos amamos a México, estamos entendiendo el proceso del cambio, estamos entendiendo, y esto toma tiempo, la forma de gobernar que está por encima de las viejas prácticas de los últimos 36 años. Pero también voltear a ver lo que ha conformado y le ha dado sustento al país. Somos un país, lamentablemente, donde la actividad del narcotráfico y de todo lo que está referido a los dineros mal habidos, sigue en circulación. No ha habido sistemas efectivos ni directos para erradicar este gran problema. Una política de acciones diplomática, carente de visión y carente de idea para fortalecer a México, no solamente con el país vecino, sino ampliar la relación diplomática hacia otras latitudes del mundo. Concientizar y reconstruir una constitución moral, ya no tan fuerte en contra de la corrupción, sino de fortalecer el compromiso de lo que espera México en la Cuarta Transformación. Dicen por ahí que chango viejo no aprende maroma nueva y que perro que come huevos aunque le quemen el hocico. Los que tienen las malas mañas y los que están de alguna manera trabajando hacia el interior, en lo oscurito como se llama, para evitar que la 4T crezca y se fortalezca y nuestro líder, el presidente López Obrador logre el enorme esfuerzo de una lucha de 40 años, habrá que ajustar también allí. Porque mexicanos somos todos y todos queremos el bien para el país. Las calles, las ciudades, las rancherías, todos los puntos en el país, en lo largo y ancho, generan hombres que desean aportarle al país a través de las instituciones del gobierno, lo mejor de ellos. Hay que tratar, presidente López Obrador, de tirar al cesto de basura a esos que tienen historia e historia negra y que no se van a limpiar, porque lo repito, las malas mañas y el costal que cargan de malas actitudes siguen vigentes y vivas en muchos de los que hoy de manera lamentable operan en esta cuarta transformación y seguramente rompen con la esperanza y la ilusión de un verdadero cambio en el país. Amigos de Canal Antítesis, los invitamos a que nos vean en las redes sociales, en Twitter, en YouTube y en Facebook. Suscríbanse y no olviden de tocar la campanita para que reciban de manera directa el programa y no se pierda ninguna emisión de su servidor, Luis Enrique Mota Valderas. ¡Gracias!